¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y en este vídeo rápido y corto que voy a estar mostrando cómo se puede compartir su TikTok ahora en BAT enlace con el fin de compartirlo en varios medios de comunicación social como Messenger, Instagram, Discordia y cosas por el estilo. Así que en primer lugar voy a abrir la aplicación TikTok Now y una vez que abras la aplicación puede que estés en la página de exploración o en la pestaña de amigos. Pero ahora para obtener tu enlace en BAT toca en el icono de tu perfil en la esquina inferior derecha y aquí en el medio puedes ver aquí que dice invitar a amigos a TikTok Now con tu nombre de usuario debajo de eso. Así que si tocas en el banner azul podrás ver tu enlace de TikTok Now aquí. Así que lo que puedes hacer ahora es compartirlo directamente en un SMS, Discord, Messenger, Facebook o puedes tocar en copiar enlace en el extremo derecho y puedes ver allí que dice que el enlace ha sido copiado y luego puedes salir de TikTok Now. No puedes abrir Messenger o Instagram o Discord y entonces podrás compartir ese enlace. Así que si acabo de abrir Discord muy rápido y luego me salto en el canal general y pego ese enlace allí se puede ver que ha sido mi enlace ahora, TikTok, com y luego solo tiene que enviar eso y que acaba de repetir ese proceso para cualquier medio de comunicación social que desea compartir en y eso es todo. Así que si este vídeo te ayudó no te olvides de dejar un like a este vídeo y suscribirte para más y nos vemos en el próximo vídeo.